¿Qué tal comunidad Atomix? Hoy hay un montón de juegos bien chidos en PlayStation Vita y esto es Atomix Daily News. Aunque el anuncio era para mañana, ya regaron el tepache y se reveló la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid V. Como les comentamos anteriormente, mañana habrá un anuncio muy importante sobre Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Parece que alguien cometió un error y filtró accidentalmente los detalles del anuncio, entre ellos la fecha de lanzamiento del juego. Será el primero de septiembre que el título llegue a las tiendas. La información viene de un video filtrado de IGN Italia. Aunque sabemos la fecha de lanzamiento del juego, podría ser que solo sea una parte de los anuncios que Konami tiene para nosotros el día de mañana. Detalles como diferentes ediciones del juego, beneficios por preventas o incluso ediciones limitadas podrían ser anunciadas también. ¿Se les fue? Ni modo, a ver ahora con qué nos sorprenden mañana. Y otro juego que también tiene fecha de lanzamiento es el de Mad Max. Warner Bros. Interactive ha revelado por fin la fecha de lanzamiento del juego de Mad Max. Este juego anunciado en 2013 originalmente para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, se mantuvo en la oscuridad por bastante tiempo. Ahora sabemos que llegará el primero de septiembre solamente a PS4 y Xbox One, el mismo día que Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Además anunciaron extras de preorden como un vehículo Magnum Opus que recibe el nombre de The Ripper. Con un poderoso motor V8. Como el juego. Ajá, sí. Mejorado exhaustivamente con yatas todoterreno a la medida, parrilla con tumba burros y suspensión mejorada para poder recorrer una gran variedad de superficies en el Wasteland. Finalmente también se reveló la portada del juego. A ver cómo le va compitiendo el mismo día de Metal Gear este año. Y hablando de juegos chidos, Shovel Knight tendrá una expansión y será gratis. El aclamado título del año pasado, Shovel Knight, está a punto de recibir su primera gran expansión. Bajo el nombre de Plague of Shadows, Jacklock Games ha confirmado que dicho contenido adicional será gratuito en una fecha aún por confirmar. En esta ocasión dejamos la pala a un lado para convertirnos en todos unos alquimistas con el Caballero de las Plagas, uno de los villanos originales del título. Ahora nos embarcaremos en una nueva aventura en búsqueda de los ingredientes que nos permitan crear la poción perfecta, el Serum Saperlus. La única manera de obtenerlos será arrebatándoselos de las manos a los caballeros de la Order of Knockwater. Con su maniáticamente científica como arma principal, así como pociones, mezclas y bombas, será como podamos hacerles frente a nuestros enemigos y excompañeros. Ya se confirmaron los juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de marzo. Resultó misterioso el hecho de que PlayStation no nos adelantó con suficiente anticipación los juegos gratuitos que recibiríamos este mes en PlayStation Plus como parte de la Instant Game Collection. No obstante, con la actualización de la PlayStation Store el día de hoy ya no quedan dudas. Se ha revelado el listado final de títulos que recibiremos de forma gratuita. En PlayStation 4 podrán descargar Valen Hearts The Great War y Oddworld New Entity. En PlayStation 3 podrán descargar Papo y Yo y Sherlock Holmes Crimes and Punishment. En PlayStation Vita tendrán Counter Spy y Oli Oli 2. Recuerden que algunos de estos títulos son cross-byte, por lo que podrán descargarlos en varias plataformas. Y finalmente se confirmó lo que ya se venía rumorando. Final Fantasy X y XII HD Remastered ya tienen fecha de lanzamiento en PlayStation 4. Luego de la filtración de hace unos meses y su posterior confirmación, los fans de Final Fantasy X se preguntaban sobre la fecha de lanzamiento de la remasterización. El día de hoy pueden despejar su duda, puesto que se ha confirmado que será el 12 de mayo. De entre las novedades con las que contará esta edición, se encuentra la funcionalidad cross-save entre las versiones de PS3, Vita y PS4. Asimismo, también se confirma la posibilidad de poder escuchar el soundtrack original del juego o su versión remasterizada mientras jugamos, así como la opción para jugar vía remota con el PlayStation Vita. Además de darse a conocer la fecha de salida, Square Enix también ha revelado los regalos que se incluirán al momento de preordenarse. Del lado de Norteamérica, se dará un calendario con arte del mismísimo Yoshitaka Amano. En Europa se otorgará una caja metálica conmemorativa con una ilustración del artista. Y con ello llegamos al final de las noticias más importantes del día. Recuerden que mañana hay mini classics y el sitio está plagado de reseñas de juegos que les van a gustar. Esto fue Atomics Daily News.